amén hermanos buenos días los saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo la palabra de dios en el libro de juan capítulo 14 versículo 12 vamos a hablar amén dice de cierto de ciertos digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre amén vamos a orar para que sea dios hablando esta mañana amén gracias amado dios señor por tú poner esta palabra en mi corazón amado padre señor yo me pongo a un lado amado dios para que seas tú hablando esta mañana solamente a mí utilízame como un instrumento tuyo para yo poder compartir tu palabra para poder glorificar tu nombre y para poder hablar de tu gran amor señor en primer lugar amado dios te pido perdón si en algo te he fallado te pido perdón señor si algo he dicho algo pensado algo he sentido algo he visto algo he tocado que no debía ser señor perdóname padre te pido que por favor me perdones señor me muestro delante tuyo señor para que tú puedas perdonar mis pecados mis faltas y puedas limpiarme señor porque quiero encontrarme digno para yo poder compartir tu palabra señor para que no haya ningún obstáculo por la cual impida de que tú hables a través de mí señor amado padre todos aquí necesitamos una palabra tuya señor todos todos estamos en busca de una palabra tuya señor así que por amor a tu nombre háblanos el día de hoy señor tú conoces cómo nos encontramos delante tuyo cómo estamos señor si estamos bien o estamos mal tú lo conoces por eso padre danos una palabra de aliento una palabra que nos fortalezca una palabra que nos anime a seguir adelante señor ayúdanos padre danos un poco de tu sabiduría para poder comprender todo lo que sea hablar en estos momentos señor gracias mi dios toda la gloria y toda la honra siempre será para ti mi dios alabado sea señor en el nombre de jesús amén bien amados hermanos que dice aquí en el texto de juan capítulo 14 versículo 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre quién es el que va al padre jesús verdad porque dice jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene el padre si no es por mí entonces esta palabra lo está diciendo jesús entonces jesús el día de hoy te dice a ti y a mí y a todos nosotros el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también jesús te está diciendo el día de hoy si tú crees en mí las obras que yo hice cuando estuve aquí en la tierra las harás tú leamos que dice aquí si me amáis guardar mis mandamientos entonces si tú crees en él es porque confías en él y lo amas por el acto que hizo jesús en la cruz entonces jesús te dice las obras amado hijo que yo hice hazlas tú también qué quiere decir con esto con respecto a los mandamientos jesús tenía envidia cólera celos ira amargura perversión era fornicario era adulterio era no sé alcohólico compartía drogas que se yo compartía las cosas del mundo se ponía a hablar en doble sentido así esas cosas no la respuesta es no entonces cuáles eran las obras que hizo jesús jesús perdonaba a las personas que le hacían daño verdad claro que sí él perdonaba era misericordioso claro que sí él miraba que alguien estaba necesitado iba si tenía que sanarlo lo sanaba si tenía que liberarlo porque estaba endemoniado lo liberaba si tenía que darle palabras le daba palabras y le decía que se esfuerce que saliente y que crea en su padre etcétera verdad jesús nunca tuvo odio por nadie el que nos dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar a la a mi hermano que me haga daño le dijo 70 veces 7 pocas palabras tienes que aprender a perdonar no a guardar rencor su palabra de dios dice que no paguemos mal por mal sino que venzas el mal haciendo el bien se dan cuenta te dice ama a tu enemigo ámalo jesús demostró el acto de amor hacia entre comillas sus enemigos porque jesús no lo miraba como enemigos pero las personas que lo crucificaron jesús que dijo antes de ir a la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen aún incluso jesús intercedió por ellos porque uno porque los amaba dos por misericordia tres por amor al prójimo se dan cuenta jesús tuvo misericordia de ellos y ahora yo te hago una pregunta tú y yo o todos nosotros tenemos misericordia por nuestro prójimo usualmente si tenemos misericordia es por alguien que conocemos pero a ver tuve a alguien necesitado en la calle que tú no conoces tienes misericordia muchas veces no ahora para los que de repente no comprenden el significado de misericordia misericordia significa esto sentir tristeza empatía por alguien pero ir y ayudarlo o sea vas y lo ayudas vas y actúas sentir lástima es sentir tristeza por alguien y decir oh pobrecito ojalá que le vaya bien y sigues tu camino pero no actúas no haces nada y usualmente nosotros sentimos más lástima que misericordia la palabra de dios dice que nosotros servimos a un dios que es rico en misericordia por eso que él ve cada vez que nosotros estamos pasando por problemas enfermedades necesidades él tiene misericordia por nosotros él cuando sabe que tú estás andando por el pecado y estás perdido él tiene misericordia de ti si no imagínate en dónde estarías andando si dios no tuviera traído con cuerdas de amor a su camino en dónde estarías andando en qué estarías metido qué estarías haciendo ustedes saben su historia yo no los conozco yo no sé las cosas que han pasado pero dios sí y ustedes también saben las cosas que han pasado y que tal vez en dónde estarían si es que no fuera por la gracia de dios que los trajo a su camino por eso jesús te dice aquí el día de hoy el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también jesús predicaba su palabra claro que sí nosotros lo hacemos muchas veces no solamente compartimos a las personas que conocemos o a las personas que nos cae bien porque lo queremos porque lo amamos tú serías capaz de ir y predicarle la palabra de dios hablarle del gran amor que tiene nuestro dios a la persona que tú tienes cólera que tú tienes envidia tienes celo que es tu peor enemigo irías cómo le vas a hablar del amor de dios si tú no sientes amor en tu corazón si en tu corazón hay envidia celo amargura resentimiento rencor ira cualquier otra cosa menos amor cómo hablas tú del gran amor de dios como tú predicas la palabra de dios si en tu corazón tienes cosas que no tiene que haber recordemos algo nuestro corazón es el altar de dios dios tiene que morar en tu corazón si tú tienes otras cosas en tu corazón como estos sentimientos que ya les mencioné le quitas el lugar que a dios le corresponde le quitas ese lugar porque ese lugar que es tu corazón le corresponde a dios jesús compartió la misma mesa con pedro que lo iba a negar y con judas que lo iba a traicionar compartió con ellos con sus enemigos ahora hazte una pregunta tú tú compartirías compartirías en una mesa con tu mayor enemigo tú compartirías en una mesa con la persona que más daño te hizo en este mundo en esta tierra en este momento no lo sé compartirías alimento con él le dirías dios te bendiga a la persona que te maldice y siempre está buscando que te caigas lo harías o no jesús te dice el día de hoy el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también jesús se sentó con la persona que lo negó se sentó con la persona que lo iba a traicionar a esas personas que entre comillas nosotros lo miraríamos como si fueran nuestros enemigos jesús fue y le sirvió lo atendió le lavó incluso los pies tú harías eso lo harías se dan cuenta si nosotros meditamos en nuestra vida en cómo lo llevamos las cosas que hacemos no estamos siendo imitadores de cristo no estamos imitando sus obras se dan cuenta si nosotros nos ponemos un poco a reflexionar decimos amado dios tenemos muchas cosas que cambiar tengo muchas cosas que quitar muchas cosas que mejorar y es así verdad por eso la palabra de dios dice que no hay ni uno solo bueno ni justo en esta tierra el único bueno y justo es nuestro amado dios porque es así él es bueno nosotros solamente somos pecadores siervos inútiles solamente hacemos las cosas por las cuales nosotros hemos sido creados no hacemos nada grandioso porque de nosotros no sale nada bueno ni hacemos nada bueno el sentir de hacer algo bueno te lo pone dios a través del espíritu santo que pone en tu corazón de decir ora por tu hermano ora por tal persona ayuna por tal persona anda 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 bendice a tal persona nos no somos nosotros es dios quien pone ese sentir en tu corazón así que amado hermano cada vez que tú hagas algo o pasas por lugares donde hay necesidad hay que ponernos a pensar de esta manera qué es lo que haría jesús en este momento pasaría de largo o se acercaría a ayudarlo qué es lo que le agrada jesús a jesús lo que le agrada es calidad y no cantidad a qué me refiero con esto de que no hagas tanto ruido cuando vas a ayudar a alguien o cuando vas a ofrendar o cuando vas a diezmar o cuando vas a hacer alguna bendición no hagas tanto ruido jesús qué es lo que dijo con respecto a la viuda pobre lo demás dieron de lo que le sobraba pero dieron mucha cantidad de dinero pero dieron al fin y al cabo los que le sobraba la viuda pobre todo lo que tenía lo dio para dios de repente todo lo que tenía en ese momento era el dinero por la cual tenía que alimentarse al día siguiente pero la viuda pobre en ningún momento pensó si doy estas monedas cómo voy a comer mañana si doy estas monedas cómo voy a pagar el recibo de la luz agua alimentos qué sé yo la viuda pobre en ningún momento pensó en eso ella quería agradar a dios y qué es lo que dijo jesús a jesús le agradó más el acto que hizo la viuda pobre a lo que hicieron los demás porque a jesús no le interesa la cantidad si no le interesa la calidad le interesa con qué corazón tú ayudas y haces la obra de dios eso es lo que le interesa jesús acuérdense de algo amados hermanos dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón él sabe con qué intención nosotros hacemos las cosas si lo hacemos para darnos gloria a nosotros y para hacer saber a todas las personas mira estoy ayudando a tal hermano o mira estoy llorando o mira estoy ayunando te das la gloria a ti solo el único que buscas es eso esa admiración del hombre pero si tú lo que haces en secreto que dice la palabra de dios lo que haces en secreto dios encargará de hacerlo público dios te dará la gloria sin que tú solo te lo des a dios le gusta a una persona que sea dador alegre que tengas esa alegría por ayudar eso lo que le gusta a dios su palabra de dios también dice que es más bien aventurado dar que recibir y su palabra de dios también dice maldito sea todo aquel que haga la cosa de dios o la obra de dios renegando eso dice la palabra de dios si tú haces la obra de dios de mala gana maldito eres no lo digo yo lo dice su palabra por eso si tú no quieres hacer algo es mejor no lo hagas no lo hagas y mejor hay que ponerse a orar y decir dios porque no siento la necesidad de ayudar porque no siento la necesidad de orar porque no siento la necesidad de ayunar porque no siento la necesidad de leer tu palabra porque no siento quebrantamiento cuando veo a alguien que está pasando algún sufrimiento necesidad porque no siento culpabilidad cada vez que peco contra ti porque no siento nada señor porque tengo mi corazón endurecido eso tenemos que pedirle nosotros a dios para que dios nos vaya transformando y cambiando es mejor orar antes que hacer las cosas de dios renegando y de mala gana a dios no le agrada eso a dios le agrada que tú hagas su obra de él por amor por eso dice si me amas guarda mis mandamientos el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también se dan cuenta así que amado hermano nadie es perfecto nadie y nadie es bueno todos somos pecadores aquí todos estamos mejorando todos estamos moldeándonos porque acordémonos nosotros somos el barro y dios es el alfarero él es el que nos va puliendo nos va formando como él quiere que nosotros seamos pero tenemos que sonoternos bajo la voluntad de dios para que nos siga cambiando para que nos siga moldeando amén amados hermanos así que hay que esforzarnos por ser imitadores de cristo por hacer las mismas obras que hizo jesús estando aquí en esta tierra amén así que vamos a orar amados hermanos para que dios pueda tener control de nuestra vida y nos siga ayudando amén gracias amado dios señor por esta palabra que tú has traído el día de hoy te pedimos perdón en primer lugar señor porque muchas veces nosotros no hemos hecho tu obra y no hemos sido imitadores de todas las cosas que has hecho tú jesús perdónanos amado jesús porque no tenemos ese sentir en nuestro corazón aún incluso de ayudar al necesitado o aún incluso de orar por el necesitado por el enfermo no tenemos ese sentir incluso de perdonar a nuestros enemigos aún seguimos guardando rencor ira tenemos celo tenemos envidia incluso de nuestros hermanos en cristo cada vez que tú los bendices tenemos celos perdónanos padre porque estos sentires estos sentimientos no debemos sentir amado dios sigue quitando todo lo que hay en nuestro corazón y agrega todo lo que tiene que haber en nuestro corazón como ser mansos y humildes de corazón como tú nos has pedido que seamos amado dios ayúdanos señor jesús ayúdanos espíritu santo gracias gracias por esta palabra porque yo sé amado dios que tu palabra no volverá vacía sigue ayudándonos señor a cada uno de nosotros sigue hablándonos a cada uno de nosotros señor gracias padre tú harás la obra en nosotros como a ti se te plazca nosotros solamente nos sometemos a tu voluntad para que tú hagas todas las cosas como tú lo quieras señor y no como nosotros querramos sino conforme a tu voluntad siga ayudándonos padre porque te necesitamos sigue fortaleciendo nuestra fe señor gracias padre toda la gloria y toda la honra siempre será para ti amado dios bendito seas padre bendito sea señor gracias jesús gracias espíritu santo gracias señor gracias mi dios en el nombre de jesús amén dios te bendiga hermano que tengas un excelente día el día de hoy y que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones